Efectivamente, el día miércoles 22 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 6.45, se produjo un incendio en la casa de una vivienda, en una vivienda del señor Miguel Acuña Baque. Eso está ubicado en el barrio de Las Ascasias, de la parroquia de Machalilla, la misma de que la causa, según informe del compañero del cuerpo bombero, fue por la mala instalación de la vivienda que justamente ha sido del Midudis, que ha sido construido hace 6 años. Entonces, acudieron inmediatamente al cuerpo bombero al sitio y disminuyeron, apagaron prácticamente el fuego, hicieron el reporte al ECO-911 y a la vez la Secretaría de Gestión de Riesgos también pidió informe por parte de esta unidad de gestión de riesgo municipal, la misma de que nosotros hicimos ya la evaluación, justamente desde anoche y a la hora de mañana, la evaluación de todo lo que suscitó en aquel incendio de la vivienda que se produjo anoche, 22 de noviembre. Sin embargo, justamente por una respuesta inmediata, la misma noche de ayer, llamé por teléfono al señor alcalde para que el señor alcalde a su vez haga su oficio de manera inmediata para que la Secretaría de Gestión de Riesgos gestione ante las entidades como el Midudis, que en este caso es una vivienda del Midudis que fue afectada, y ante el Ministerio de Inclusión Social, el MIES, para que se reiteren las ayudas humanitarias necesarias porque el señor de bajos recursos económicos perdió todos sus enseres, sus bienes materiales, la fotografía mismo y dentro del reporte mismo se da que perdió su cama, colchón, sus ropas. Entonces, hoy de mañana, ya el oficio del señor alcalde firmó y se remitió por medio de correo, porque así lo pidieron también los compañeros de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de manera inmediata ya se hizo la gestión. En este momento la Secretaría de Gestión de Riesgos está ya gestionando ante estas instituciones para que se vengan las respuestas inmediatas a favor del señor Miguel Acuña. En todo caso la información, la parte técnica para ustedes ya se ha tomado en cuenta, ¿no? Sí, nosotros como Unidad de Gestión de Riesgos Municipal, nosotros ya hemos hecho los procesos y los protocolos necesarios, entonces esperemos que igualmente nosotros vamos a insistir por medio telefónico a la Secretaría de Gestión de Riesgos para que la respuesta sea inmediata, porque el señor está ahorita en una familia acogida entre un familiar, entonces es necesario que, inclusive hasta sus propios bienes, ellos, él está muy preocupado del señor, entonces. Y también nosotros, por vía telefónica, esta unidad se llamó por teléfono, también vía por teléfono al Consejo de la Niñez de la Adolescencia de la Familia, al abogado Marco Daniel, ya tiene conocimiento, así como también tiene conocimiento, el Departamento de Acción Social, y creo que en estas horas, en estas horas posteriores, va la Acción Social con la ayuda de atención médica para el señor. Como es de adulto mayor, entonces es la competencia del Departamento de Acción Social que tiene que intervenir también. ¡Gracias!